Muchas gracias Emilio, muy buenos días a todos. Pau, te mandé el correo, a ver si se me está ocurriendo ahorita presentar a grandes rasgos los avances de la reunión de trabajo del día de ayer con el subsecretario Garza. Bueno, la verdad es que el tema se ha estado moviendo para bien, muy rápidamente. Tenemos ya con la reunión de ayer cinco sesiones del Consejo Constitutivo, que convocó el subsecretario de Industria y Comercio. Y pues prácticamente, como bien señalado Emilio, en esta mesa estamos interactuando, enfocándonos principalmente a los dos sectores que definimos hacer la prueba piloto por el volumen que representan de oportunidad las importaciones temporales. El sector eléctrico, electrónico y el sector automotriz y autopartes. Entonces, en ese sentido, pues obviamente estamos en la mesa participando y hemos generado una serie de acciones o hemos definido un plan de trabajo donde estamos enfocándonos en cinco tareas principales. Algunas de ellas van a poder ser simultáneas, como es la parte que hablaba Emilio, de ir generando el KPI o el identificador que va a medir el resultado de este proyecto de elevar el contenido nacional en las exportaciones de la IMEX. Y bueno, ahí César hizo un trabajo muy a fondo de investigación con el equipo del INEGI y desafortunadamente, Emilio, no estuviese en la reunión pasada en Guadalajara, pero básicamente, no, la otra, la de Excel, por favor, esa es básicamente revisar el problema. El indicador que ahorita tiene el INEGI no nos sirve para el proyecto. Entonces, lo que acordamos es con las empresas que vamos a entrar en esta piloto para el B2B es 50 empresas, vamos a tratar de generar un métrico, un indicador casero o ad hoc a través de cuántos proveedores nacionales estamos incorporando a las empresas y cuánto les estamos comprando. De esta manera es iniciar con una referencia, aquí está básicamente lo que presentamos el día de ayer, donde tenemos las empresas nuevas que van a estar participando y cómo vamos a estar subiendo las empresas actuales del proveedor. Bueno, ahí estamos definiendo unidades en cantidad de empresas y en valor de compras. Esto lo vamos a estar depurando todavía un poquito más, ajustándolo, vamos a irlo piloteando con las empresas que nos vayan ustedes dando y que van a participar en el objetivo del B2B de las 50 empresas tractoras o compradoras y la idea es que peloteemos con ellos esta propuesta de métricos para empezar a arrancar e ir evaluando a lo mejor de manera trimestral cómo vamos creciendo en esta tarea. En el Inter también se quedó con la tarea de economía de revisar con el INEGI o ver cómo podríamos generar un indicador oficial en base a los parámetros y métricos que definían todas las empresas tractoras del proyecto. Solamente, yo creo que vale la pena uno conversar con Horacio, hablábamos el otro día del tema este de la balanza comercial, que a lo mejor no es el indicador perfecto, pero debería de ser sentido. Si empezamos a comprar más en México, pues hay menos importaciones y debería de ser algo que nos pudiera ir dando guía, ese es uno. Lo segundo es, volvimos a plantear al Secretario de Hacienda el tema de los reportes. Donde la empresa IMEX tiene muchos reportes que hacer, tienes el reporte IMEX a la Secretaría de Economía Anual, los reportes de INEGI, etcétera, la BIOS y otra serie de reportes. ¿Por qué no consolidamos todo en un solo reporte de la IMEX? Y volver un poco a la estadística que ya teníamos antes, quizá ahí podemos poner la información que necesitamos para sacar un indicador. Él estuvo totalmente de acuerdo, nos pidió la propuesta del reporte, frecuencia, a quién, etcétera, los campos. Creo que hay que involucrarse ahí, después junto con Rafa y con Israel, que trae el tema este de 2020 para proponer ese... Yo le pedí apoyo a Carlos para involucrarlo con ese tema, cuando regresamos a lo del INEGI y me parece que la conclusión también es eso, de la estadística que ya estamos generando en las empresas IMEX. Ver qué pudiéramos rescatar de ahí, como dice el tema del adiós, también el reporte estadístico mensual del INEGI. Y lo de la balanza comercial es muy cierto. Cuando hemos estado viendo cómo va generando con respecto al mes inmediato anterior la balanza comercial, estamos viendo un decrecimiento en las importaciones, inclusive comparado con el mismo mes del año anterior y el acumulado de los últimos 12 meses. Entonces, creo que podría ser de entrada un indicador oficial interesante que podríamos estar profundizando, amén de lo que también podamos ir generando de manera pues casera o en este formato con las empresas tractoras para ponerle nombre y apellidos de que Emerson ya subió de 10 proveedores que tenías, hoy ya tiene 12 y de estar comprando 100 millones de dólares al año, ahora está comprando 120, ¿no? A esos proveedores. Entonces, ahí podemos demostrarlo que básicamente es lo que queremos hacer también para la convención de un avión de este año. Le abres a la pestaña donde está el proyecto de plan de trabajo nomás para explicarles así a grandes rasgos. Estamos enfocados en cinco acciones principales. Si la haces un poquito más grande, porque ya no alcanzo yo a ver. En la primera parte, en lo que estamos enfocados es básicamente en el proyecto que nos va a llevar al B2B de junio. Es decir, juntar a 50 tractoras y 80 proveedores que ya le venden a esas 50 tractoras y hacer extensivas a venta con las empresas participantes. Ese es el primer trabajo que estamos haciendo. Y bueno, el compromiso es de presentarle en el Consejo de Contenido Nacional con Economía, el 15 de marzo, ¿cuáles van a ser las 50 tractoras que están participando por parte de INDEX a nivel nacional para este proyecto? Y si ya tenemos proveedores nacionales involucrados y alguna problemática específica que tiene que subirse el gobierno federal a resolver esos proveedores. Si necesitan algún tema de financiamiento para aumentar capacidad productiva, compra de materias primas, si tienen que hacer algún crédito o algún apoyo económico a fondo perdido para moldes, troqueres y muestras, alguna certificación, etc. Entonces, tenemos que agarrar de esas 50 pruebas tractoras con sus proveedores nacionales cuáles son las problemáticas para generar dos o tres proyectos específicos. Decirle al secretario, esos son los problemas que tenemos estos proveedores nacionales que ya pueden convertirse o que ya son mis proveedores nacionales y que podrían aumentar la capacidad. Y la idea es que con la plataforma que estamos explorando y que agradezco mucho a Saúl y al equipo de Tijuana, a Raúl, queremos tener la plataforma de las citas para el B2B ya lo más pronto instalada para que desde antes, en cuanto ya vayan confirmando la participación tanto las empresas tractoras como las proveedoras, pues vayan teniendo un acercamiento al acceso a través de la plataforma, conociendo la demanda negociable de los insumos y partes que están buscando y que no lleguen hasta el B2B a conocerse, sino que me gustaría que en el B2B podamos ya tener clic clic en la caja registradora con ese tipo de operaciones. Entonces, esa es la primera parte del plan de trabajo que estamos trabajando en el Consejo Consultivo. ¿Se ha enviado a su respuesta oficial? ¿Se ha enviado a su respuesta oficial? Sí, es la que está en la buena. ¿Se ha enviado a su respuesta? ¿Se ha enviado a su trabajo? Y muchas gracias por el apoyo y también a Tía César para la validación de la plataforma. Creo que nos va a ayudar muchísimo para ya poder estar registrando ahí la participación. Luego, nos vamos a ir, le estamos proponiendo a las empresas prácticas que participen en este proyecto que seguramente ya tienen proveedores que prospectaron, pero que por algún motivo no se han convertido en proveedores en su ABL porque les hace falta algo. Entonces, estamos pidiendo esa carnita de información para ver cuál es la problemática de esos proveedores y generar un segundo proyecto para el gobierno federal de los incentivos y de los apoyos específicos. De esos proveedores ya prospectados por estas empresas tractores que están participando en el B2B para darle la solución. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, el tercer proyecto es básicamente lo que habíamos establecido, definir un indicador. El cuarto proyecto que estamos trabajando ya de la par, que esto no tiene nada que ver con la parte del B2B, es también generar un mecanismo de normalización, es decir, para el sector eléctrico, electrónico y automotriz autoparte, estos son los requisitos básicos que debe tener el proveedor nacional que quiera venderle o ser parte de la cadena de proveeduría de estos sectores y generar un documento de norma o de aprobación. Obviamente lo que está considerado ahí la parte del cumplimiento regulatorio, porque para que sean proveedores de nosotros tienen que tener sus derechos a salvo en materia fiscal. Y el último parte del plan de trabajo que propusimos es el plan de ataque a los retos que presentó Emilio, donde tenemos que, ¿cómo vamos a empezar a jalar el interés de nuestros corporativos para desagregar la demanda global que hoy negocian para sus 100, 150 planes en el mundo y poner más demanda negociable en la mesa con proveedores nacionales en México? Entonces ahí tenemos que generar un plan de incentivos interesantes para las empresas, para los corporativos, que nos motive a cada vez más buscar proveeduría local, proveeduría nacional. Están los retos que tenemos para la parte de los proveedores nacionales que ya tenemos. Está también la parte, ya no alcanzo a ver, en fin, los retos que definimos en el plan estratégico de contenido nacional. Estamos proponiendo también definir centros regionales de atención a las cadenas de suministro globales, es decir, que por regiones podamos estar estableciendo a través de asociaciones civiles, las propias índex, o si ya existen cámaras especializadas en algunas regiones para estos sectores eléctrico electrónico y eléctrico de partes, que le puedan dar el seguimiento como baby city de agarrar a los proveedores diagnosticados y irlos llevando a su desarrollo. Y obviamente lo que le estamos pidiendo es que tengamos una ventanilla única con servicio fast track para que todas las convocatorias de apoyos e incentivos del gobierno federal a los proveedores que estas 50 empresas tractoras estén poniendo sobre la mesa tengan una atención expedita y rápida para poder entregar los recursos y puedan convertirse rápidamente en proveedores nacionales de la industria exportadora. Así a grandes rasgos es el plan de trabajo que estamos siguiendo en este consejo consultivo y no sé si alguien tiene algún comentario. Si no, me gustaría llegar a pasar a la parte de los compromisos y acuerdos y revisar cómo vamos en esta combinación de 50 tractores y 80 proveedores en las asociaciones, que es parte del compromiso hecho en enero para el día de hoy. ¿Me ayudas con la de ICEL que hicimos ayer? Sí, gracias. 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 Mi propuesta, si están de acuerdo, es que vayamos ahorita poniendo los números de las empresas tractoras y proveedoras que como asociaciones ya han platicado y hay el compromiso de participar en este proyecto de DITUMINACIONAL en junio próximo. Yo creo que aquí, desde el principio lo dijimos, el apoyo para este evento es indispensable en todas las asociaciones. No lo podemos ver, como decir, a mí me interesa o no me interesa el tema de contenido nacional. Este es un tema de reposicionamiento de índex con un jugador activo en toda la política pública del sector macroeuro de reposición. Si damos resultado en este tema de contenido nacional, eso implica que se nos abran otras puertas para hablar de marco regulatorio, para hablar de temas fiscales, para hablar de temas de comercio exterior, para hablar de temas de desarrollo de la ley. Lo tenemos que ver otra vez como parte integral de la estrategia del Consejo Nacional para reposicionarnos y ser el actor a que el gobierno busca para dar resultados en temas específicos y puntuales. Así que necesitamos sumarnos todos al esfuerzo, necesitamos cumplir con esto, necesitamos dar resultados. Por eso nos están viendo así, porque las empresas manufactureras de exportación están acostumbrados a hacer análisis de los problemas, a poner sementes específicos específicos, a poner indicadores y a través de la productividad y la ejecución da resultados. Así que no podemos fallar. Ya fallamos una vez en este tema del año pasado, el B2B de Guadalajara tiene que ser un éxito rotundo para que le siga ayudando al Consejo Nacional, a tu empresa, a tener puertas abiertas para lograr la empresa. Así que otra vez, esa es la razón del apoyo particularmente al B2B de Guadalajara. Así es. Y bueno, yo creo que a lo mejor en este plan de trabajo no está toda la problemática o todos los retos que nos vamos a encontrar en los cobradores nacionales, pero yo creo que lo más importante es que ya tenemos el vehículo en donde podemos presentar la problemática en este Consejo Constructivo, que no está limitado a los actores que mencionó hoy en el video que estamos participando. La idea y el primer acuerdo fue que conforme vayamos teniendo proyectos de retos de proveedores nacionales de empresas tractores, ir subiendo a Banco Mez, a Nafin, a Conacy, a quien tengamos que ir subiendo en este Consejo Constructivo para asignarle la tarea de resolver la problemática que está teniendo este proveedor nacional para que pueda ampliar su capacidad de producción a más empresas del sector Inex o pueda convertirse en un proveedor autorizado en el ABL de las empresas. Entonces creo que ese es un avance muy importante, es la actitud, es la disposición, la voluntad de llevar este proyecto estratégico del Consejo Nacional como una política pública de gobierno federal. Gracias. Estoy viendo nada más ahí en el reporte que no tienes lo que comentamos en la conferencia, pues nada más para… Ayer no teníamos todos los presidentes en los datos, entonces acordamos de implementar lo que llevan. Lo comentamos en la conferencia en tuyos, pero bueno, por parte de la reunión tenemos ya cuatro tractoras y un proveedor confirmado. Muchas gracias, María. Tenemos algunos que están no confirmados, pero ya… Cuatro tractoras y un proveedor. Sí, así es. Me gustaría también, fue el mismo caso de Matamoros, ayer con Rolando, no sé si me puede acelerar, Roberto, pero que no nos lo pudiéramos tener. Sí, nada más me gustaría como más recapitular por qué estamos haciendo esta dinámica. En enero, cuando se presentó el proyecto, se acordó cinco tractoras y cinco proveedores por asociación y íbamos a hacer un corte en la sesión del mes de febrero para ver cómo íbamos. Tuvimos dos socioconferencias donde discutimos, en la primera, el plan de promoción, costos, etcétera. Y en la segunda, para revisar ese plan de promoción y pues así como quedar el kick-off de la promoción del evento con el material ya de promoción en bilingüe, ¿no? Entonces, este, eh, se discutieron algunas, algunas ideas, tips que estamos haciendo en las diferentes asociaciones para, para involucrar a empresas tractoras y proveedoras de nuestra asociación y, bueno, este, eh, por eso estamos haciendo esta dinámica, ¿ok? Es el momento en los cinco, cuatro. Cinco y cinco, sí. Este, Reynosa sí tenemos el dato, Juárez también, nos lo dieron ayer, Mexicali también, Guanajuato. ¿Está con? No, Norma. Ok, Nuevo Laredo, Juan Antonio. ¿Puede? Ah, eh, Julio. Julio Reino. Sí, me dijo que lo estaban, ah, sí. Eh, Tijuana, Saúl o Raúl, ¿qué? Seguimos trabajando, eh, más de estudios, en la reunión, y ya se les hizo la presentación oficial, aparte de, de la promoción que se ha estado enviando, eh, por correo electrónico, los flyers y en la, y en la página, eh, creemos que para finales de, de este mes ya vamos a tener unos números reales, traemos, traemos varios, varios prospectos, pero todavía tenemos que tener la confirmación de ellos, estamos fuertemente trabajando. Perfecto, yo quiero, este, agradecer el trabajo y el esfuerzo, falta aquí Chihuahua, que no lo veo, y aquí está César de la Garza, que también, este, Chihuahua es una sede importante, donde yo espero mucho, porque, este, la experiencia que tienen ahí los amigos de Chihuahua, entonces, este, no sé si tengas algún dato que nos puedas compartir. Sí, la verdad, cuando seguimos trabajando, este, ahorita puedo anunciar que una tractora y cuatro proveedoras, esas proveedoras también son tractoras, o sea, puede jugar de los dos, este, así que, ahí vamos, espero para también para Marcio ya tener más información. Muchas gracias, César, podemos incluir agua Chihuahua con una y cuatro, por favor. Bien, este, los que hagan falta, por favor, si me los pueden enviar por correo electrónico para incluirlos. Y yo quiero reiterarles, no me gustaría seguir, a lo mejor, generando, este, audoconferencias semanales, si gustan, vamos programando una audoconferencia quincenal, como lo hemos venido haciendo, para no saturarlos, pero lo que sí quiero poner sobre la mesa es que cualquier necesidad de apoyo para la promoción, entender el proyecto con sus empresas asociadas o proveedores que quieran que van, que están invitándole de partes y componentes para este, este encuentro. Estamos en la mejor disposición de poder hacerlo, este, este mes están incorporando dos personas de apoyo full time en la asociación en Occidente para este proyecto. Está Fernando, no está de tiempo completo ni David Fuentes, pero ahorita son con quienes estoy apoyando en Guadalajara. Y bueno, también aquí, este, vamos a coordinarnos con Paulina y con Tania Cetina, precisamente para generar el apoyo necesario a las asociaciones para que cada mes, si podemos poner esto como un acuerdo de que cada mes podamos, ya sea aquí o en la reunión de comisión ejecutiva, que los directores nos hagan llegar a los presidentes cómo vamos en la pesca, para dar los números y seguir moviendo esta tablita, este scoreboard que vamos a ir manejando, si están de acuerdo para la siguiente reunión. Y Luis, si podemos compartirnos, por ejemplo, los nombres de las empresas tractoras y de los proveedores que ya van entrando al pool para que nosotros cuando lo vendamos a nuestras localidades vean quiénes van a estar. Fíjate que es una muy buena idea porque podemos ir nosotros actualizando el material de promoción incluyendo los logotipos de las empresas tractoras y corredoras confirmadas. Muy buena idea. Entonces, si quieren, vamos a hacer llegar el formatito para la información de lo que vayan generando compromisos. Nos van a llegar con el logotipo para irlo posteando. Muy buena idea. Así lo hacemos. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? Bueno, si no, por mi parte yo agradezco a todos, el apoyo de todos los presidentes, directores, al Estado Internacional, a la mesa directiva que está muy enfocada en esta tarea y me parece que tenemos ahorita un vehículo importante que debemos de aprovechar en este consejo consultivo en la Secretaría de Economía. Muchas gracias por su atención. Gracias.